Bajo el cielo Bajo el cielo no hay prósperas mañanas El tiempo ya estaba usado y lejos nadie ha llegado Mitos y puros cuentos te quieren insertar Solo quedan unos cuantos que luchan por no matar Mente consciente o al menos eso aparenta Muerte inocente y la gente no se da cuenta Abre la puerta, bienvenido a la jungla en la selva de cemento Tienes que estar alerta, tengo la mente abierta para cualquier situación Desgracias se aproximan y causan depresión Voy directo a la cima de este mundo violento La maldad se avecina y yo no comprendo Cuál es el motivo de toda la desgracia Cuál es la solución para poder avanzar Quiero empezar de cero y varias cosas cambiar Arregla los errores que no dejan avanzar En cuerda floja la muerte de todos se antoja Unas botan basura esperando que las recojan Y al que las recoge la mierda en cara estrujan Por tomar basura, que tonta cultura Mi hijo creen saber el acertijo Se creen sabios viejos aparentan lo que no son Y eso me vale fija Cuida bien a tu hija cuando va a parrandear Puede que de un momento a otro quiera desvestirse Luego te va a mentir diciéndonos recordar Cuando toda la noche no paró de bailar Bebiendo un par de tragos se encontraba La mente desorbitada E pulsando lava Entre más recordaba no paraba de quemarla Enrola el problema, la solución exhala Mira el esquema sin hacerte que duela Esta vida es plena pero nunca frena Música a la pena como una receta Es un rap remedio que derriba toda meta La neta, con esto nos intrometan Es revolución, esto baja tu mente yeta Actos de unión por todo el planeta Pacto de rebelión por los aires flota Cumplimos la misión y eso se nota Plantamos la idea y rápido brota Plantamos la idea y rápido brota Cumplimos la misión y eso se nota Nacio Macabro